...estado ayer en el progreso al interior de un busito. Pues bien, circula la versión de que el señor Rosel, Vladimir Gámez Caballero, en nombre de la persona que falleció al interior de ese busito, en donde se encontraron otros implementos, pudo ser policía. Policía. Nosotros vamos a investigar precisamente sobre esta versión, sobre el señor Rosel, Vladimir Gámez Caballero. Circula la versión de que esta persona que falleció al interior de ese bus era policía. Pero precisamente para abordar este tema, y lamentando el deceso de las cuatro personas que murieron, miembros de la Policía Ministerial de Orden Público y Policía Nacional, tenemos en la línea al Ministro de Seguridad, el señor Julián Pacheco. Muchas gracias por atender nuestra llamada, señor Julián Pacheco. Sobre estos decesos, un informe especial. Muy buenos días. Buenos días y milagros. Gracias por la oportunidad. Primero, como Secretario de Seguridad, quiero solidarizar con la familia del subdirector Lanza Gallegos, con el inspector Río Serrera, con el policía militar Antonio Pozo, y con el policía militar Rodríguez Osorto. Y decirles que seguimos en esta lucha y continuamos pues haciendo un gran esfuerzo por encontrar a este y otros delincuentes que han cometido este crimen en la ciudad de Progreso. Y circula la versión de que la persona que falleció precisamente ayer al interior del autobús es policía o no es policía, señor Ministro. Bueno, mire, antes de emitir cualquier opinión, pues la Dirección Pública de Investigaciones está acotejando impactos biográficos y tactilos cópicos con el ministerio público, especialmente con medicina forense, para corroborar y para asegurarnos de quién, de quién verdaderamente se trata de estas personas que nos encontramos en este autobús. ¿Se mantiene todavía la expectativa de que se puedan capturar a las personas que participaron en este horrendo crimen? ¿Hay una recompensa de dos millones de lempiras para las personas que faciliten la información por estas capturas? Las operaciones se han incrementado no solo en Progreso, sino en otras regiones del país, pues en la búsqueda de este delincuente y se mantiene el pago de dos millones a quien dé información positiva y que nos dé con la captura de este delincuente. Son dos millones de lempiras lo que la Secretaría de Seguridad está ofreciendo en recompensa. Señor Ministro, lo superaban en números, precisamente ayer en esos tribunales de justicia. En otras ocasiones, cuando se hacen los traslados de internos a diferentes cárceles, vemos que van bastantes comandos, inclusive en ocasiones se ha dado el apoyo de helicópteros. A sabiéndote que este era un líder de la Mara MS3 en San Pedro Sula, ¿por qué son los cinco elementos? Bueno, recuerde que era un movimiento que se hacía desde la ciudad de acá, este lugar, cuando existe la penitenciaria nacional hacia la ciudad de Progreso, que entiendo que en carretera iban otros equipos también que iban cubriendo el movimiento de este personal. Únicamente a los abogados llegaron los seis policías militares junto con este delincuente y había más gente en ruta, porque desgraciadamente hay una confusión y se perdió lo que sucedió. Creo que algo cayó en la entrada de los tribunales y se olvidó esta muerte de estas apreciables vidas de nuestros oficiales de policía y policías militares. Armas de grueso calibre, uniformes, parques, una logística completa. ¿Se pudiese suscitar el caso de que esas armas hayan salido de alguna bodega de Honduras o venden de otro país? ¿Por qué eran armas de grueso calibre? Bueno, son armas, la mayoría son AR-15, que son armas comerciales, sin embargo, pues estamos condejando todos los números de serie de estas armas para identificar si alguna de esas armas pertenece a alguna institución o a un operador de justicia. Señor ministro, una consulta en la celda donde permanecía el señor Alexander Mendoza, alias El Porquis. ¿Han encontrado alguna pista, algún elemento que les pueda ayudar en este caso? Sí, milagros. Estamos trabajando también acá en la penitenciaría, haciendo las unidades inteligentes y la investigación criminal están haciendo su trabajo. ahí, pues, levantamiento de pesquisas, también de información que está, pues, amarrando todo este caso para tratar de dar un abordaje global a todo lo que significó esta operación de estos delincuentes. Y, señor secretario, también han recibido ustedes pistas ya para dar con el paradero de alias El Porqui. Ustedes, obviamente, brindarle seguridad a las personas que brindan información porque la población tiene miedo, pero queremos seguridad. Claro. Primero, decirles que los dos millones que den la información que dé con la captura de este individuo, pues, se van a pagar los dos millones. Segundo, la identidad se mantendrá también protegida de las personas que den esta información. Va a ir también seguridad que se les pueda dar. Se les ha dado tres opciones para que la gente pueda hablar y que tenga alguna información y la información es estrictamente reservada por parte de la Policía Nacional. Su inspector Albert Fabián Lanza Gallego, su inspector de policía Henry Oswaldo Ríos Herrera, sargento, policía militar del público Wilmer Antonio Pozo, policía militar del público Mauricio Rodríguez Osorto. ¿Qué seguimiento, qué apoyo se le va a dar a las familias de estos héroes que han muerto en el cumplimiento del deber? Bueno, primero decirles que los oficiales todos ellos tienen un ascenso opuesto. Segundo, las instituciones tanto Fuerza Amada como Policía Nacional corren con todos los costos económicos que esto significa pues los gastos y todo este proceso que se conlleva ir a despedir a un cementerio, a un miembro de nuestra institución. Protección para su familia también y estos serán considerados nuestros jefes que han ofreciado la vida en protección y en beneficio de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. ¿Algo más que aportar, señor ministro? No, solamente agradecerles a usted y decirle a nuestra Policía Nacional que sigamos adelante y que estos son tropiezos. Es cierto, estamos bajo un juego cruzado también por aplicación de la ley y también nos está acosando la criminalidad pero que tenemos la obligación de hacer las cosas bien, de seguir luchando y que no tenemos que bajarnos la moral por esta situación y esto va a pasar, va a seguir y Honduras seguir adelante hasta que logremos la paz y la tranquilidad de nuestra sociedad. Y decirles pues a los que estén interesados que tengan alguna información repetir los números al 911 o al 94501588 que es un número privado de la Secretaría de la Policía Nacional que estará recepcionando información relevada con este caso. Muchísimas gracias al Secretario de Secretaría, señor Julián Pacheco. Continuamos. Nosotros seguimos con más información, siempre estaremos dándole seguimiento a este tema que tiene al pueblo hondureño pendiente ya a las 12 del mediodía con 13 minutos y vamos a hacer un